Ven conmigo baby, ven conmigo, ven conmigo baby Esto es la ocasión, tengo listo el corazón Tienes tú, ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Escúchame, solamente tú, acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar De tuya nada más, solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Todo tú, solo tú Tienes mi corazón desde el día en que te vi Vivo, ven conmigo baby Oh, esto es amor, viento todo mi amor Yo, cuando me sentí nunca mejor Ven hoy por favor, el destino ya no subió El aplauso fuerte para Cristina Guillera. 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 El aplauso fuerte para Luis Miguel. Impresionante. Y del mismo tamaño. Luis Miguel, por favor, ese pasito, ¿cómo es? No sé en qué va a terminar esta conversación. Luis Miguel, ¿luy Miguel? ¿Lluy Miguel? ¿Lluy Miguel? ¿Lluy Miguel? Esta vez estoy un poquito, no sé, no sé cómo. No, 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 tranquilo, tranquilo, cansado. A ver, quiero esa pose, Luis Miguel. ¿Puedo hacer esa pose? Yo estoy cansado, Laurita. Con la manito así al costado como la foto. Laurita. Acá, mira, la manito como la foto. Ahí. Ahí, quédate. Me duele el cuello. Ya. Ahí, ahí, quédate así. No, no, no. Está bien para el otro lado. Está bien como está. Para el otro lado, mi amor. Ay, me duele mi cuello, Laurita. Ahí, ahí, quédate. Ahí vamos a conversar. ¿Estás bien? Laurita. Ahí es, ahí es. ¿Sabes qué, Laurita? ¿Sabes qué, Laurita? Estoy bastante indignado, Laurita. Estoy molesto, Laurita. ¿Por qué está indignado? Pregúntale, pues. Estoy molesto. ¿Pero por qué está molesto? Estoy bastante molesto. ¿Por qué? Estoy tan molesto que se me va a dolar el cuello. Ya, ya, ya. Ahora sí. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Vamos. Te lo juro que sí. Dice. ¡Ay! ¡Qué rico! Ajá. Salvador, orará, llorará, llorará. Llorará. Como los subí yo. Llorará. Oye, tú llorarás. Llorará. Nadie te comprenderá. Llorará. Todos lo malo que hiciste. Llorará. Ay, en vida lo pagará. Llorará. 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 Tú me hiciste sufrir Ahora que ríes soy yo Quiero que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiero Vente a palante, ya me voy Vente a la vida, mamá ¡Mamá, llévatela! ¡Vamos! ¡El aplauso fuerte para Oscar de León! ¡Míralo! ¡Maestro, maestro! Yo lo quiero escuchar, yo lo quiero escuchar ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Cómo! ¡Come, pues si tienes hambre, come! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Oscar de León ¿Cómo está más cómodo? Voy a llamar aquí la muchacha ¿Cómo? Perdón, muchacha de... De Cartagena, de Cartagena Muy bien, ¿puedo? A ver, ¿puedo verle su carita así de cerca? ¿O se puede mirar así sus ojitos? La sonrisita, para allá, mire, para allá La sonrisita Carlota, mira la foto Carlota, mira la foto Oye, es una foca tierna ¡Igualito! ¡Bésame! ¡Dame un beso! ¡Dame solo un beso tuyo! ¡Déjalo a los orgullos! ¡Que no deja que te acerques un poquito a mí! ¡Dame un beso aquí en mi boca! ¡Que tu boca me traduce! ¡Y mi vida vuelve loca! ¡Más no quiero que tú pienses que por conseguir! ¡Que tú cumples mis antojos! ¡Si no miras ni a los ojos! ¡Tú sabrás si estoy mintiendo por qué no es así! ¡Es porque desde hace buen tiempo! ¡Este amor por ti yo lo siento! ¡Canto que te adoro de más! ¡Necesito un beso! ¡Vamos dame un beso! ¡No seas tan tímida nena! ¡Nada te va a pasar! ¡Vamos dame un beso! ¡Viene dame un beso! ¡Bésame! 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 ¡Me vuelvo loca! ¡Bésame! ¡Cuando te toco mira! ¡Bésame! ¡Me vuelvo loca! ¡Bésame! ¡Desespero más! ¡Sabes que estoy enamorado de ti! ¡Pero me siento conmigo! ¡Qué cosa! ¡Natural, Carlota! ¡Es una levita! ¡Es el hermano de Álvaro! ¡Ay, bésame! ¡Ay, bésame! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada pasará! ¡Estoy enamorado como un loco de ti! ¡Necesito un beso! ¡Vamos dame un beso! ¡Yo te quiero mucho! ¡Y lo sabes tú! ¡No seas tan tímida, nena! ¡Nada te va a pasar! ¡Y te lo le digo, cariñito! ¡Que la pausa fuerte para Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel! ¡Espresionante, eh! ¡Anda! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Igualito! No lo puedo creer, ¿eh? La caminata lunar, la caminata lunar. ¡Vamos, vamos! Ahí viene, ahí viene. ¡Viene, ahí viene! ¡Ay! ¡Ya, no, ya! Oye, ahí va. Como parece para... ¡Erik Barilla! ¡Un aplauso fuerte para Eric Barilla! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Oh, yo muy bien de Sorokin! ¡Bienvenido a la tarde! ¡Bienvenido desde Neverland! ¡Ah, de Neverland! ¡Bienvenido a los niños! ¡Muy contento! ¡Me muevo! ¡Cuidado, niño!